Iniciamos con las breves nacionales. En un año detienen a 40 personas relacionadas con la venta de drogas en la Ciudad de México. Detienen a presunto ladrón en Texcoco. Condenan a cadena perpetua a cuatro sujetos acusados del secuestro de dos hermanos en Metepec. Buenas tardes, les saludo Astrid Cuevas y comenzamos con las noticias. Esta mañana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, cumplimentaron seis órdenes de aprehensión por la aprobable comisión del delito de asociación delictuosa, cinco contra servidores públicos y dos reaprehensiones de personas en reclusión, una de ellas que se cumplimentará en las próximas horas. Luego de análisis estratégicos y trabajos de investigación que se iniciaron en junio de 2020, fue posible identificar a cuatro servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellos un mando directivo y un elemento de la Policía de Investigación del Estado de México, quienes posiblemente brindaban protección e información a integrantes de un grupo delictivo. Como parte de esta investigación, hasta el momento han sido detenidas más de 40 personas vinculadas con un grupo criminal dedicado a la venta y distribución de narcóticos en la zona centro. Se han realizado 18 órdenes de cateo en las alcaldías Venustiano Carranza y Coyoacán y se han asegurado alrededor de 5.237 dosis de aparente droga, así como siete armas de fuego. Policías municipales de Texcoco aseguraron un sujeto por el delito de robo con violencia en la colonia Lomas de San Esteban, en este municipio, se dio a conocer a través de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco. De acuerdo con el reporte policíaco, en la calle Cardenal de la referida colonia, una persona del sexo femenino le solicitó el apoyo porque tres sujetos del sexo masculino le acababan de robar su teléfono celular, amogándola con una pistola, dándose a la fuga en una motocicleta, que más adelante chocaron con un taxi, huyendo del lugar, dejando la motocicleta y un zapato tipo tenis de color blanco en el lugar. Cuando se resguardaba la motocicleta, una segunda víctima de robo se acercó al lugar, señalando que tres sujetos con las mismas características lo habían amenazado con un arma de fuego, quitándole su teléfono celular. Desde el centro de mando de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, se reportó la detención de un sujeto del sexo masculino, que vestía sudadera negra y pants color gris, y que además no llevaba calzado, quien al realizarle una inspección en razón del reporte que se había realizado, llevaba consigo una cangurera color negra y en ella tenía guardada una pistola color negro. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada del Secuestro del Valle de Toluca de esta Fiscalía General de Justicia Estatal, acreditó la participación de Aldair Vivas Díaz, Jesús Alejandro Baena, Saúl Abad Sosa Gutiérrez e Irving Uriel Sánchez Palacios en el ilícito de secuestro en agravio de dos jóvenes, por lo que fueron condenados a cadena perpetua. Los hechos ocurrieron el día 4 de mayo del 2019, cuando ambas víctimas, quienes son hermanos, acudieron a un evento en el municipio de Metepec y no regresaron a su domicilio en el poblado de San Mateo, Oxtotitlán, en Toluca. Horas después, la madre de los dos jóvenes comenzó a recibir llamadas telefónicas, mediante las cuales le hicieron saber que los tenían secuestrados y le exigieron una fuerte suma económica a cambio de liberarlos. Una vez en esta institución tuvo conocimiento de los hechos, fue integrada la carpeta de investigación respectiva y fueron llevadas a cabo diversas diligencias que permitieron identificar a Irving Uriel como un probable partícipe, por lo que fue detenido. Con el avance en indagatorios, se determinó de igual forma la identidad de otros tres probables secuestradores, mismos que fueron aprendidos por policías de investigación. Hasta aquí la información más importante del día.